Tengo que confesarles que esta semana que termina en mi caso, bueno, por supuesto, hoy comienzo un poquito tarde porque nosotros trabajamos, ayudamos a nuestra esposa, la ayudamos jueves, viernes, sábado y domingo. Los lunes amaneció uno molido, ciertamente pues preocupado por un caso que me ha llamado profundamente la atención y que demuestra esa Venezuela que se ha recuperado. La gente se sigue muriéndonos y se siguen muriendo en los hospitales por falta de insumos. El caso para vamos a decir para aclarar por completo el panorama. El caso tiene que ver con la situación de la joven que está hospitalizada en el Noriega Trigo. Ese caso, si yo mal no recuerdo, lo sacamos el día sábado, el día sábado lo sacamos a través de si lo tomamos de un portal llamado El Vigilante Web. Me lo refirió un periodista amigo Jonathan Núñez. O sea, yo no estoy dando ningún tubazo. No se trata de tubazo, se trata de un caso humano. Su papá, imagínense ustedes el dolor de un padre, la joven tiene una herida abierta desde hace cuatro meses, una herida abierta. La joven se llama Rosa, está en el Noriega Trigo, está mal, tiene 16 años de edad. Además de eso, de que tiene 16 años, sobrevive desde hace cuatro meses con una herida abierta en el abdomen, en el Hospital de los Seguros Sociales del Zulia, que está ubicado en San Francisco, en el municipio de San Francisco, el Noriega Trigo. Está en peligro de muerte. Sus padres no encuentran solución. El portal El Vigilante, pues lo trajo. Rosa tuvo un parto prematuro hace cuatro meses en la Villa del Rosario, en el municipio Villa del Rosario de Perijá. El bebé de siete meses falleció a las pocas horas de nacer y a la joven se le complicó el parto con un apendicito. Cuando la trasladaron al Noriega Trigo, en San Francisco, desde la villa, llegó en muy malas condiciones. Su familia es de un sector muy conocido llamado Barranquitas, un humilde cacerío de pescadores allá en Rosario de Perijá, en la villa, pues como decimos, como decimos en el Zulia. Y no encontró dinero, oígase bien, señor Pantallero Guaidó, y no encontró dinero, señor Super Pantallero Maduro Nicolás, señor Tarek William Saad. No encontró dinero para hacer los exámenes de diagnóstico. Sin embargo, un día después de su ingreso, a Rosa la operan, ya el apéndice se había reventado, imagínense, estaba full de pus, y su abdomen se contaminó. Según la mamá de la joven, Zoila, tuvo septicemia y durante la intervención le rompieron la vejiga. Desde ese momento para acá, a Rosa ya le han hecho ocho intervenciones, pero la herida sigue abierta, y por ahí supura heces y orina. Disculpen que estoy tratando de ser lo más comedido posible. El estado de salud de la joven es muy delicado. Incluso, algunos que la han visto dicen que ella no va a sobrevivir. Los padres de la joven, imagínense ustedes ver un padre ver a su hija de 16 años, disculpen, verla que se muere. Los padres no están culpando a nadie. Ellos solo quieren que Rosa la lleven a un lugar donde estén mejores condiciones para recuperarse. Yo pienso como padre, y no quisiera estar en el papel de ese señor. Ella está en una habitación en aislamiento, en el área de emergencia del Noriega Trigo. Es un cuarto pequeño, sin ventilación, sin aire acondicionado. Parece un pequeño horno, pero no le pueden, no la pueden abrir la puerta por el riesgo de bacterias. Sin embargo, una temperatura como esa, pues se incrementan más las posibilidades de que la herida jamás se cierre. Cubierta con una sábana, su cuerpo está hecho un manonjo de huesos. Ha bajado mucho de peso, dice su mamá. Y los padres reconocen que no han recibido mucha ayuda de la fundación Salva Una Vida. Pero la situación va mucho más allá de insumos. Su papá, Jorge, dice, palabras textuales, las leo. Supongo que algún gobierno nos ayude a llevar a Rosa al Coromoto o a otro lado donde me la salven. Estoy dispuesto a trabajar lo que me queda de vida para pagarlo. Disculpen ustedes. Solo quiero que mi hija esté vivo. Imagínense ustedes. Yo soy padre y bueno, las fotos son, no tienen una idea de las fotos que me han pasado. O sea, la niña está muriendo y iniciamos una campaña para que alguien meta la mano, la ciencia. Si es el designio de Dios que ella se vaya, bueno, pero que se haga todo lo posible. Ayer me escribió el gobernador del estado y me dijo que el problema era que era un hospital de competencia nacional y que él no tiene competencia. También el alcalde de San Francisco no ha sido otras autoridades. No me han dicho que otras autoridades han intervenido. Pero si están estos dos metiendo la mano, busquen ellos. Manuel Rosales es un hombre sensible para estos casos y sé que Gustavo Fernández también. Y que busquen solución, que la trasladen, que se haga todo lo posible. Tiene 16 años. Imagínense ustedes. Yo estoy en el exterior, pero mi hijo mayor está en Maracaibo y mi familia está en Maracaibo, parte de mi familia. Entonces, imagínense ustedes vivir eso, sufrir eso. Qué calamidad. Y entonces usted ve al pantallero de Maduro.